Gracias. Es para atrás, es para atrás de la verdad de vuelta. Muchas gracias. Lo sentimos mucho, este, lamentablemente se llama un momento difícil, pero es mucho público. Seguramente sería importante recordar toda la trayectoria, la trayectoria que es hermana, ¿verdad? Hermanas. Somos hermanas, ella es Coral y yo soy Irma, Rubín, hermanas de Amparo. Estamos muy agradecidos con todos ustedes por estar aquí. Sabemos que Amparo tiene una trayectoria importante y que la están reconociendo. ¿A qué se dio este conocimiento y esta suerte? Amparo ya tenía un tiempo enferma, declarada con un problema cognitivo. Y vino deteriorándose su cuerpo y vino deteriorándose su mente y su cerebro hasta que vino el final. Ella estaba viviendo en Estados Unidos, ¿no? ¿Estaba aquí? No, ella ha estado viviendo en la Ciudad de México siempre. ¿Falleció el día de hoy? Falleció hoy, 6 de enero a las 5.40 de la mañana. Los últimos días de la señora Paro, supongo, acompañada de la familia. Sí, ya venía mal, ya estaba bastante deteriorada y dio tiempo de que la familia, hermanos, primos, sobrinos, estamos esperando a alguien que viene volando para pasar los últimos momentos con ella. Pero sí, pues estamos muy consternados. Y bueno, a la prensa, a los medios, les agradezco que estén aquí porque están reconociendo su trayectoria. Ella tuvo una trayectoria de más de 50 años, tuvo un disco de colección de su trayectoria por 50 años. Y bueno, estamos tratando de recopilar esa música para poderla incluso tocar aquí, quisiéramos, en sus últimos momentos. ¿Y cómo está? ¿Cómo se va a estar aquí en la funeraria todo el día de hoy y toda la noche? Y mañana, por la mañana, como tipo 12 del día, no sé la hora exacta, va a cremarse. ¿Habla una entrevista de ella? Amparo es otra trayectoria, pero hay canciones a lo mejor que no han salido de Amparo que eran todavía como para algún artista. Fíjate que Amparo compuso para muchos y compuso para ella. Entonces tenía canciones desde Timbiriche, como recibió tres arieles consecutivos por música de cine. Entonces tenía como un abanico de posibilidades, festivales. María Medina. ¿A quién esperan? Esperamos a los hijos, a una de las hijas de Coral, mi hermana, que viene volando, que vive en el extranjero. Y a mi hermano, que viene en carretera. ¿Hablando de Timbiriche, él supone que no va a hablar con él? ¿Va a venir? ¿No se dice que está de vacaciones? Está de vacaciones y creo, no estoy segura, que viene mañana a pasar. Pero seguramente, ya está enterado. ¿Cómo eran esos momentos donde ella, pues definitivamente la música, el legado que deja es muy importante? Ya lo mencionaba algunas agrupaciones. ¿Cómo eran esos tiempos, cómo, digamos, ese tiempo en el que ella componía, cómo la describirían, la llegaron a ver? Claro que sí, Amparo fue una apasionada de su carrera y se supo vender. Ella decía que no sabía hacer otra cosa más que la música. Y creo que defendió esa pasión con niños y dientes. Y la prueba está en todo su legado que, pues que conocemos, ¿no? Tanto jóvenes, como medianos, como adolescentes, como gente mayor, la conocemos. ¿Ha recibido algunas condolencias de su cinta? Entonces, después Lupita Alesio, Daniela Romo, que está Lance, María Medina. Sí, gente que, bueno, ella falleció a las 6 de la mañana y entonces entre todos estos preparativos y el dolor y te da como que no sabes ni a dónde ir. Por más que estés uno medio preparado, nunca estás preparado para el final final con toda esa enfermedad, ¿no? Entonces, estamos en espera de respuesta de gente que queremos que nos vengan a acompañar, porque la compañía te da... Muchas hermanas, yo nos te digo, muchos mensajes también. Y, bueno, yo quisiera nada más hacer un pequeño comentario de Keampa, así le decimos. Keampa decía acerca de lo de la música, que ella daba muchísimas gracias a Dios siempre, porque además de hacer lo que más se fascinaba en la vida, todavía la empanaban. Si mencionaba ahorita que quieren tocar algunos temas de ella en su última despedida, ¿dejó estipulado algo de su última voluntad además de eso? Ella no dejó estipulado, ella nunca supo cuándo vendría el final, ella vino deteriorándose y ella no se enteró. Ella ya enferma, terminó la maestría en psicoterapia gestal, que también fue una apasionada después de la música. Y, bueno, finalmente fue una apasionada y defendió sus dos carreras, que fue la música y la psicoterapia. Pero, bueno, si yo les hablo de cuando éramos pequeñas, que casi, casi fuimos gemelas, me lleva un año, era la música y a la medianoche prender la luz, porque se le llegaron las busas y hacer una canción y la escribían en un cuaderno y al otro día la cajeción estaba armada, ¿no? ¿Era casada? No tiene hijos, fue casada, muy joven, se divorció y no volvió a casarse. ¿Qué le dijo Eric cuando hablaron con él? No he hablado personalmente con él, ahorita la cuestión de las redes sociales, no sé si venga de regreso apenas en avión, me dijeron que el día 7, no sé, ahorita ni... ¿Cuándo se lo hicieron? No, sí, creo que mañana, pero personalmente no, todo es, todo ha sido por medio de su papá, que es mi hermano, y que, como son de Puebla, ahorita vienen en camino. Las horas pasan rápido y apenas está la gente enterándose y la gente, pues, trasladándose, ¿no? Resolviendo sus vidas para poder venir con nosotros. Si me permite la pregunta, ¿por qué no se refiere a Alzheimer? Alzheimer. Pues, de verdad, muchísimas gracias y los abrazos. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, de verdad, que estén tan pendientes y muchas gracias por venirnos a acompañar a toda la gente que la sigue, a toda la gente que la quiere, muchísimas gracias por todas sus condolencias y estamos sumamente agradecidos con todos ustedes. Yo sí quisiera decirles que a Alzheimer, si estuviera aquí, estaría abrazándolos a todos, porque siempre tuvo un cariño muy especial con ustedes, con los medios de comunicación. Siempre le dieron cariño, siempre le dieron amor, siempre hicieron comentarios preciosos de ella. Estoy segundísima que ella de verdad los ama y siempre estuvo muy agradecida por sus notas, por sus entrevistas en su casa, por preguntas tan interesantes que le hacían. Ella amaba a los bebés y yo les doy las gracias también en nombre de mi hermana, Pablo, por estar aquí esperándonos para platicar con ustedes. ¿Con cuál de todos los temas les gustaría que la Apulico la recordara cuál era su favorita? Uj, Luis, es que si quieres, es que es de gustos, hay personas que dicen con paz de espera ganadora de loti, hay una gran perdedora que es Carta que ganó un tercer lugar que ha sido un pemonononononononon. Hoy está Corro, vuelo, me acelero con Timbiriche, que Amparo decía que esa fue la canción que le pagaba a sus tenencias, a sus médicos, a sus medicinas. Es de gustos y bueno, las... ¿Qué le gustaría que le gustara a ella? A ella, a ella, la de Loti, de... Con paz, espera. Muchas gracias, un abrazo. Muchísimas gracias a ustedes. A ella, la mano, la justicia, la justicia, la justicia, la justicia, la justicia. Así que nada más que entre ellos. Es que le agradezco, imagínense qué regalo de reyes, el que yo haya podido tener el tiempo de llegar de Puebla. Salí de Puebla a las, no sé, como a las doce de la noche y llegué a casa de Ampa y nos decíamos de una manera muy cariñosa, porque fue como una mamá para mí. Yo soy la más chica, yo fui un pilón por ahí, más chiquito. Y siempre, ahorita que mi hermana les estaba platicando cosas de Ampa, bueno, yo me acuerdo que cuando yo era chica Amparo, bien chiquilla, tenía un ropero muy grande. Y sacó toda la ropa y la metió debajo de la cama y a escondidas de mi mamá y de mi papá. Y entonces le puso series de foquitos y le pegó cositas de castañuelas y todo. Y yo era su cómplice y estaba su guitarra. Y entonces yo no sabía ni qué onda, porque pues Ampa me lleva como siete años. Entonces me decía, este, te voy a enseñar una canción, pero me tienes que prometer que no se lo vas a decir a Amparo. Y esto es un secreto entre tú y yo. Y pues ese tipo de cosas pasaban con Amparo. Siempre desde chica fue, perdóname, siempre desde chica fue un personaje, tuvo una creatividad, unas fantasías, unas historias, escribía divinos. Siempre le encantó salirse del lugar común. Y ¿saben qué? Que aparte de ser una gran compositora y artista, era un gran ser humano. Es cálida con la gente, cálida con la gente, hasta cierto punto un poco tímida. Pero yo me acuerdo que de verdad ella que disfrutaba muchísimo cuando la iban a visitar a su casa. Y platicaban con ella porque se podía esplayar con tanta transparencia. Y bueno, pues ella dijo, yo no tuve hijos, pero tuve muchas canciones y eso es lo que elegí en mi vida. Y pues otra cosa muy bonita de Ampa es que realmente como que, por más que le decían que hiciera cosas como un poco más pegajosas y cosas así, que ella siempre fue como muy dueña de su estilo, de sus letras y fue muy auténtica. O sea, cada letra que tiene hay un montón de canciones inéditas. Por eso ella hace un tiempo que se le ocurrió hacer un disco, de tres discos en el que dijo, pues, que se quede un poco de historia plasmado, ¿no? Para que quede por ahí y pues muchas otras más que por ahí estarán en los sitores. ¿Y fue decisión de ella no tener hijos? ¿Por qué decidió ella no tener hijos? ¿Es decisión de ella? Sí, sí, fue decisión. Yo me acuerdo que, bueno, este, era bien jovencita, se casó, no sé, de 17 años y todo, pero desde que tenía esa edad decía, yo no quiero en mi vida ni mascotas ni hijos, porque como yo amo tanto la música y amo tanto todas estas cosas, no voy a poder cuidar toda la vez. Entonces esta carrera, ya saben ustedes que es súper demandante, pero desde muy chica decidió que esa era la vida. ¿Y por qué no se volvió a casar? ¿Tuvo más parico? Pues, tuvo muchos pretendientes y tuvo hasta cierto punto una vida como de mucho componer, como de mucho tiempo en el piano, mucho tiempo en la música y era muy de familia. Nosotros, nosotros estuvimos muy unidos, como familia, este, y esa fue su vida. Se convirtió un grupo de amigos, daba, dio unas clases de composición, de las que yo fui también su alumna alguna vez allá en Televisa, y pues esas eran sus tardes y sus noches y sus pensares, ¿no? El componer y componer y como les decía mi hermana, ¿no? O sea, a medianoche de repente agarraron la guitarra o nos iba a visitar a Puebla y de repente, o sea, veíamos abrir la cajola de su noche y ¿qué creen que salía? ¿Qué salía? Una guitarra. Toda la música. Sí, hice un pensé y ya traí una nueva. ¿Alguna vez me platicó la historia de este éxito? Porque sigue sonando en las fiestas, en los antros, la de Corro, Vuelo, Me Acelero. ¿Cuál era la verdadera historia de este tema? No, 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 pues fíjense que no la sé, no la sé, no sé cuál fue la historia. ¿Nunca se la contó? Pues fíjense que no, porque Corro, Vuelo, Me Acelero, ya la hizo cuando yo ya no era tan pequeña, entonces ella ya vivía aquí en México, yo vivía en Puebla, entonces no, no, Corro, Vuelo, Me Acelero. ¿Qué opinaba de la carrera de Eric Rubin? Esa canción, aunque esa canción fuera de ella, porque Ampa siempre fue como muy melancólica, como canciones más así y todo, ¿no? Pero bueno, pues tenía de todo, más lo que no conocen, porque hay muchas canciones que de repente yo oigo y digo, ay, ¿a poco es ese Ampa? Y yo pues sí, sí. ¿Y le confuso a él, como para recibir a él, cada vez que tú no hablas? Pues fíjate que no, no pude hablar con él, solamente pues traté de mandar un mensaje para dar la noticia a la familia y no he tenido otra respuesta, porque como no están por lo pronto aquí, sí, pero bueno, sin duda, pues somos muy, ¿cómo le puedo decir?, somos muy querendones todos y pues estamos esperando la llegada para abrazarnos con el amor que siempre nos hemos tenido. ¿Pero él solía visitarla a Amparo cuando recién, digamos, comenzó a aparecer? Siempre, siempre, o sea, siempre, todos, todos, siempre hemos sido presentes con Amparo, siempre, siempre su casa ha sido anfitriona, siempre quería que paramos a comer, siempre quería tocar y enseñarnos y todo con todos, o sea, no nada más con él, sino también con mis hijos, que pues son primos. Oiga, Cora, ¿de qué manera apoyaron también a Erika ahora de la separación con esta Andrea Legada? Ah, pues totalmente, porque bueno, Andrea es mi sobrina para hoy y para siempre y pues hay muchos detalles que nosotros como familia hemos respetado y se lo digo de todo corazón porque no, no, ni me atrevería yo a hacer una pregunta fuera de lugar ni nada, el único que les puedo decir por lo menos en lo que a mí respecta y en lo que respecta a mis hermanos es que amamos a Andrea, amamos a las niñas, ha sido una gran madre, una gran mujer, nos ha unido muchísimo, hemos pasado navidades inolvidables con ellos y bueno, pues sus decisiones son muy de ellos, pero pues... Lo siguen considerando familia, ¿no? Andrea acaba de publicar unas palabras. Totalmente, es nuestra familia y lo seguirá haciendo y la amamos y la respetamos todos, todos. Pero qué madurez también y qué ejemplo dan de tener una relación en paz, vivirla, feliz. Sí, han sido bien transparentes y han sido, o sea, Andrea ha sido una gran madre y Erika ha sido un papá presente y no es porque sean mis familiares, se los estoy diciendo de todo corazón, o sea, hemos visto con qué madurez y con qué educación y con qué tino han tratado a mis chiquitas, a mis princesas, a mía y a Nina y a toda la familia porque esto pues de pronto fue una gran sorpresa para todos pero finalmente estamos un poco consolados viendo la preciosa relación que están llevando y pues ellos se están dando tiempo de ir viendo yo creo que cómo pasa la vida, ¿no? Pues a veces te aceleras para unas cosas y entonces mucha gente, yo he escuchado que han dicho que Erika Andrea son un ejemplo y para mí son un ejemplo y los seguirán siendo y siempre vamos a ser familiares. Y pobre de Andrea, ahorita que están dando las dudas en redes sociales. Ah, yo dije sí, ¿no? Porque no se vale tipasta, o sea, de tipasta, yo sí se los puedo decir, ¿dónde quieren que les vieran? Que es una preciosísima mujer que conocemos de tantos años y que ha sido una reina, una madre pudiendo tener ayuda para esto y para lo otro y ellas personalmente llevaron a las niñas a clases a apoyar a Eric, el cariño para nosotros, las navidades juntos, ahí están los testimonios en las fotos y que de repente se publican en las redes, o sea, una mujer sencilla, esos padres amorosos, sus hermanos, eso no se puede romper nunca. Cuando algo es genuino, cuando algo es de corazón, cuando realmente pues venimos de familias que hemos tenido valores y principios y que ha sido una pareja preciosa, una familia hermosa, incluyo a la mía y incluyo pues a los surjanos. Yo les estoy hablando de todo mi corazón, de verdad, yo no estoy experta, no soy experta ni en las cámaras ni en la prensa, pero sí me encanta hablar con el corazón, Andrea, es un encanto, es una gran mano. Y que ha afrontado muy valientemente, pues como dice el compañero, pues todas esas críticas que ha recibido, porque siempre también incluso se ha dicho que sí, siempre había mantenido a Eric, y ella ha salido a dar la cara y a decirle. No solo ella, sino bueno, pues a las pruebas nos remitimos, Eric desde chiquito ha sido una persona súper movida, súper talentoso, bueno, pues es que no sacamos a Eric de una cajita, ¿no? Pero pues siempre se dicen cosas y es no engancharse, ¿no? Ha sido él un chavo, un trabajador, un excelente hijo, un excelente sobrino, un ser humano que vivió cosas, como ustedes saben, pues difíciles, el ambiente es muy difícil, ¿no? Pero bueno, no, han sido una pareja y pareja es parejo. Entonces, este, yo pues respeto mucho los comentarios que cada quien puede hacer, porque tenemos libertad de expresión, pero yo sí les puedo decir desde el corazón, desde donde siempre hablo, que no, Eric, como que se han mantenido y que aparte no tomo muy en serio las cosas que no son ciertas, o sea, entonces, sí, son cosas que de repente duelen, pero no, no ha sido así, ha sido parejo. Hoy la van a velar, perdón, a su hermana, todo el día la van a velar a una misa. Sí, ella falleció justamente hoy, que es 6 de enero, los reyes nos dieron esta sorpresa y fue a las 5.40 de la mañana, entonces ahorita, pues hace unas horas, ya está su cuerpo presente aquí en este lugar, va a estar toda la noche y mañana nos dijeron que, bueno, no nos habían asegurado exactamente la hora, pero entre 11 y 1 de la tarde, pues estará cremándose ya. Gracias, igualmente.